¿Por qué debes tener tu libro en Amazon? En este video te voy a dar diferentes argumentos sobre por qué debes de tener tu libro en Amazon y además te voy a explicar lo que a mi juicio son las 5 razones más importantes de por qué debes de tener tu libro en Amazon. Así que comencemos. Pues la primera razón es porque generas credibilidad y reputación. Tener un libro en Amazon no es cualquier cosa, es algo muy importante. Te hace ver diferente a los demás y esto puede marcar la diferencia entre tu competencia y tú. Razón número 2. Te posiciona como experto o experta. A la vista de los demás, cuando las personas ven tu foto en un libro, y mejor aún cuando es en una de las librerías más famosas del mundo como lo es Amazon, las personas simplemente asumen que tú eres a quien hay que escuchar y lo que tú les digas, eso van a hacer. Razón número 3. Para darte un ejemplo, imagina que eres una persona que ofrece servicios profesionales como coach o como experto en marketing online y hay una empresa importante buscando a alguien con estos talentos. Ahora bien, los candidatos son muchos y todos tienen buenos currículos, pero entre todos ellos, tú eres el único o la única con un libro publicado en Amazon. ¿Cómo crees que los ejecutivos de la empresa verán ese hecho? Razón número 4. Te genera más oportunidades de negocio. Si alguien está buscando información sobre el mismo tema que tú hablas en tu libro, es muy posible que llegue hasta ti por medio de Amazon y que compre tu libro, incluso que lo recomiende. Y si es un empresario o ejecutivo que toma decisiones, quizás hasta te ofrezcan algún tipo de negocio o alianza comercial. La razón de esto es porque al estar tu libro en Amazon, te consideran un experto o una experta. Razón número 5. Atraes más y nuevos clientes a nivel mundial. Al estar tu libro en Amazon, prácticamente expandes las fronteras de tu mercado gracias a Internet. Y tu libro puede ser visto a nivel mundial. Y por ende llegas a más audiencia con un potencial ilimitado de nuevos clientes. Ahora bien, te voy a mostrar mi zona de usuario dentro de, como asociado de Amazon, es como si fuera algún afiliado. Porque quiero que veas otros ángulos, otros argumentos que están basados en estos 5 puntos, 5 razones que te acabo de comentar. Así que vayamos entonces a mi cuenta de Amazon y déjame redondearte todo este tema para que te quede más claro. Pues bien, aquí estoy ya dentro de mi zona de asociado en Amazon o afiliado, como tú lo entiendas mejor. Para continuar y redondear el tema de por qué debes de tener tu libro en Amazon. Esto no es ningún tipo de imagen, de hecho voy a refrescar la página para que veas. Y mira como los enlaces que están aquí, al pasar yo el ratón, se hacen activos. Ahora, déjame mostrarte el reporte de ganancias de mayo 1 a julio 21, porque aquí están las ventas. Déjame también aquí refrescar la página para que veas. Ahí está, si ves, ahí están los enlaces activos. Y por favor, no presta atención porque estoy cubriendo aquí la cantidad de ganancias y la cantidad de productos vendidos. Pero que eso no te moleste ni tampoco te desenfoque del punto realmente importante que es el por qué debes de tener tu libro en Amazon. ¿Ok? Simplemente no lo muestro por cuestión de privacidad y confidencialidad. En este caso, te decía que nosotros, si nosotros recomendamos unos libros que están en Amazon de nuestros amigos y colegas, Eduardo Aranda y Alejandro Figueroa. Y estos son, estos que están en color como café, color marrón, son los libros que recomendamos. Pero lo que está en azul, esos libros nosotros no los recomendamos. Y esto es lo que quiero mostrarte, lo interesante de todo esto. ¿Ok? En este caso, el libro de sistema de tráfico web perpetuo realmente generó muchísimas ventas. Este, en el caso de Eduardo Aranda de vender por internet con el arte de la redacción publicitaria, también generó muchas ventas, pero sinceramente generó más este. Ahora bien, ahora bien, me da risa porque cuando escucha Eduardo, ¿cómo? Este, lo que, lo que quiero que te enfoques es en lo siguiente. Nosotros no habíamos recomendado libros, ¿ok? En Amazon. Y sin embargo, tú, pregúntate, ¿por qué están estas ventas de estos otros libros? Sobre todo, mira, este, este generó, este libro que se llama Tu libro en la librería más grande del mundo, eh, guía para publicar, ganar, recibir dinero en Amazon, Kindle, este generó muchas ventas. Y a mí me llamó poderosamente la atención, dije, bueno, ¿y cómo es que generaron las ventas? Claro, porque al nosotros recomendar el libro, tanto de Alejandro Figueroa como el de Eduardo Aranda, pues utilizamos un link de afiliado, en este caso, pues estoy, pues estás viendo aquí el reporte, y es lo que te estoy mostrando. Y mira, esto es lo importante, ¿sí? Esto realmente es lo importante. Aquí quiero decir que Alejandro Figueroa y Eduardo Aranda van a recomendar su libro, y de hecho, pues nos solicitaron que si lo podíamos recomendar, nosotros, como son nuestros amigos y colegas, pues claro, con mucho gusto, y sin embargo, aquí aparecieron ventas de otros libros que nosotros no teníamos ni siquiera la intención de recomendarlos. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? Sucede, perdón, bueno, pues yo creo que todo el mundo debe saber a esas alturas que Amazon es una de las empresas más importantes en Internet, y sabe vender muy bien, de verdad. Amazon es de las empresas que de verdad saben vender en Internet. Entonces, aquí te estoy mostrando el libro de Alejandro Figueroa, el de Sistema de Tráfico Web Perpetuo, y ¿qué vemos aquí abajo? Fíjate, presta atención en esto, vemos productos recomendados de personas que ya han comprado otros productos. Por ejemplo, aquí dice, clientes que han comprado este artículo, en este caso, tráfico web, han comprado también estos otros productos. Y aquí está lo que yo te decía, si por ejemplo, aquí vemos a alguien que quizás conozcas como es Elio Laguna, una persona que es reconocida también en Internet. Yo te pregunto, ¿tú crees que Elio no va a promocionar su libro en Kindle, en Amazon? Pues claro que sí. Entonces, la manera más fácil de promoverlo es mandarlos directo a Amazon, donde está su libro, así como nosotros los enviamos a nuestros suscriptores directo a este libro de tráfico web. ¿Correcto? ¿Y qué sucede? Pues al venir aquí, seguramente van a ver estos otros libros. Entonces, lo que sea que haga esta persona, el dueño de este libro, el dueño de este libro, el dueño de este libro, y el dueño de muchos otros libros que por ahí pueden estar relacionados, pues va a beneficiar hacia los demás. ¿Sí? Porque, como te mostraba en la gráfica anterior, hay libros que nosotros ni siquiera recomendamos, pero que la gente compró porque al estar acá, pues dijo, ¡ay, este está interesante! Y lo voy a comprar. Entonces, lo mismo sucede para todos. Es decir, cualquier persona que envíe tráfico hacia Amazon y que, de cierta manera, Amazon relacione ese libro con el tuyo, pues vas a generar ventas adicionales, vas a generar reputación, vas a generar credibilidad, vas a generar más oportunidades de trabajo, más oportunidades de negocio, vas a expandir, obviamente, los límites de tus fronteras, vas a llegar a nivel global a otras personas. Y, fíjate, una cosa también interesante. Cuando yo doy clic en este libro, ¿sí? En la imagen del libro, para leer un poco sobre de qué va el asunto aquí, ¿qué me pone aquí Amazon al lado derecho, en esta barra? Me sigue poniendo los libros, ¿correcto? Entonces, ahí me los está mostrando, porque puede ser que otro me llame la atención. ¿Ok? Y entonces, como lo hemos nosotros dicho, estas son de las cosas que tú debes de hacer para generar tráfico web. Es decir, no colocar todos los huevos en una sola canasta, sino generar diferentes y diversas fuentes de tráfico. Y esta es otra de ellas. Y no solamente tráfico, sino que es que además estás vendiendo o estás poniendo tu producto en aparador y la gente que le interese el tema, lo va a comprar. Así de sencillo. Este es el otro libro que recomendamos, el de Eduardo Aranda, Vender por Internet, con el arte de la redacción publicitaria. Misma situación. Le doy clic en la imagen y fíjate que ahí me dice más o menos de qué va el libro. Y acá está otra vez, ¿no? El tema de los libros recomendados. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo en los puntos anteriores te explicaba que una persona puede andar buscando información y puede llegar hasta ti buscando esa información a través del motor de búsqueda más utilizado, como es Google. En este caso vamos para acá, ¿ok? Y aquí yo voy a escribir, por ejemplo, digamos que yo estoy buscando un libro, libro de tráfico web, ¿ok? Entonces busco allí. Y es muy importante, en este caso, debo hacer la aclaración. Yo en este caso ahorita tengo las opciones de búsqueda basado en resultados de lo que yo he navegado. Entonces, en este caso voy a seleccionar el ícono del mundo para que no me muestre los resultados. Ahí pudiste ver que hizo un cambio. Voy a otra vez a buscar. En este caso ya no estoy por donde navego, sino de lo que es normal la realidad a nivel global de lo que está indexando Google en sus páginas. Ahora, vamos a buscar aquí el libro de tráfico web. ¿Y qué me parece aquí entre los primeros lugares? A ver, este es uno, dos, tres, cuatro. En el quinto lugar, ¿qué me aparece? Me aparece el libro de sistema de tráfico web perpetuo. ¿A dónde crees que me va a llevar este enlace? Voy a darle clic ahí. Efectivamente, me está llevando al libro de Alejandro Figueroa de sistema de tráfico web perpetuo. ¿Ves? Así es como esto funciona. Van a llegar hasta ti por diferentes palabras claves que las personas utilicen. Entonces, ya puedes ver el potencial, ¿no? Entonces, vamos a hacer la otra búsqueda, ¿no? Y en este caso me refiero al libro de Eduardo Aranda. Así que vamos de regreso hasta la página directa de Google. Vamos a colocar, por ejemplo, yo escribiría así, libro sobre redacción para vender por internet. Por ejemplo, si yo estuviera interesado en buscar un libro sobre ese tema, sobre todo sobre el tema de la redacción, cómo escribir. Entonces, así escribiría yo en ese sentido. Y vamos a ver qué opciones me da. Aquí podemos ver que está, vamos a buscar en Amazon. Aquí en Amazon dice vender por internet el arte de la redacción publicitaria. En este caso está en tercer lugar. Y nuevamente, ¿a dónde crees que me va a llevar? ¿Sí? Vamos a dar clic ahí y me lleva al libro de Eduardo Aranda. Así de importante es todo esto. Ahora bien, si te interesa aprender más sobre cómo hacer todo esto. Es decir, cómo entrar a Amazon y qué debes de saber para publicar tu libro, cómo lo debes de hacer. Pues mira, mis amigos o nuestros amigos Eduardo Aranda y Alejandro Figueroa van a crear una conferencia. Perdón, van a dictar una conferencia cuando es el viernes 24 de julio. Al momento de estar grabando este video, lo estoy grabando el 22, ok, el miércoles 22. Entonces aquí el viernes 24 ellos van a grabar esta, van a dictar, perdón, esta conferencia donde te van a enseñar todo esto que ellos están haciendo en Amazon. Así que, pues te sugiero, aquí voy a poner el enlace debajo del video, te sugiero que si te interesa el tema, vayas y tomes esta conferencia, asistas y obtengas este conocimiento. Ahora bien, dependiendo de la fecha en el que tú veas esta información, puede ser que el enlace cambie, pero yo voy a estar pendiente para cambiarlo también, para que ya sea que ellos tengan otra página o donde sea que ellos vayan a colocar esta información sobre Amazon para que tú publiques tu libro. Por último, nosotros vamos a hacer el cambio para que tú vayas allá. Ahora, si tú estás viendo este video en otro lado donde quizás no veas esta información, entonces mi sugerencia es que vayas a el blog de mi blog al instante. Y aquí, en la barra esta de búsqueda, simplemente coloques, por ejemplo, la palabra Amazon. Desclic en Enter para que busque la información y lo que sea que nosotros tengamos sobre Amazon, ahí te va a aparecer. Por último, si este contenido te parece que aporta valor, pues ayuda a otras personas compartiéndolo y nosotros sinceramente te lo vamos a agradecer mucho. Además, vamos a estar pendientes de tus comentarios, tus consultas que tengas respecto a este tema y con mucho gusto las vamos a responder. Por este video es todo, te deseo que pases un excelente día y nos vemos en un próximo video. Así que, hasta la próxima.